Le doy precio ahora al coordinador de comunicación corporativa de la CFE, Luis Bravo Navarro, que me haya aceptado este enlace. Luis, gracias por contestarme. Buenas tardes. Al contrario, Joaquín, gracias a ti y estoy a tus órdenes como siempre. ¿Cuál es el reporte al día de hoy de daños y de recuperación? Bueno, el reporte es que hay un avance del 65% hasta el día de hoy. Hoy por la noche se tiene calculado que el avance en Acapulco, en el puerto de Acapulco, sea ya del 90%. Perdón, ¿avance en qué, Luis? Avance en el tema de la electrificación, en el restablecimiento del suministro de energía eléctrica, en el restablecimiento de la red tanto de transmisión como de distribución. Hay un compromiso con el presidente para que el día de mañana el puerto de Acapulco, que fue el que mayores daños sufrió debido al impacto del huracán Otis, porque ahí pegó directamente el huracán, quede restablecido al 100%. Entonces, decirte, Joaquín, que se había hecho, digamos, de afuera hacia adentro, si se vale el término, o de adentro hacia afuera, es decir, de la parte fuera de Acapulco, se fue avanzando, restableciendo las torres, restableciendo las estructuras, los postes, los transformadores, hasta ir llegando a la zona de Acapulco, donde ya se puede enviar la energía, porque, como tú recordarás, en el balance que se hizo, ahí fueron plantas generadoras dañadas, subestaciones, postes, torres, etcétera, que se fueron restableciendo, y en este momento ya se está en condiciones de llevar, de energizar el puerto de Acapulco para mañana al 100%, Joaquín. Bien, vamos a hacer una cosa para ubicar lo que han hecho. Podemos recuperar el parte de daños del otro día, de los 1.700 postes perdidos, de las más de 50 torres gigantescas venidas abajo. ¿En qué nos quedamos el otro día? En eso, precisamente, después de ese balance que hacen las brigadas de la Comisión Federal de Electricidad, y se determina, no sé si quieras que te repita... Sí, por favor, repítelo, porque hay que dimensionarlo, lo que había el viernes. Claro, lo que se encuentra, Joaquín, es una central generadora de 30 megawatts. ¿Qué quiere decir esto para los que no hablamos el lenguaje técnico? Una planta que genera electricidad por 30 megawatts, dota de energía entre 5 y 10 mil personas. Una planta de esas se vio severamente afectada, quedó inservible, y ya está en este momento funcionando al 100% esa planta. Se dañaron 38 líneas de alta tensión. Estos cables enormes que vemos de torre a torre, bueno, pues fueron afectadas 38 líneas y 19 ya se encuentran restablecidas al 100% y quedan por restablecer 19%. Esto representa la mitad, el 50% de las líneas ya se encuentran restablecidas. De 30 subestaciones afectadas, 21 se encuentran restablecidas al 100% y 9 están en proceso. Esto representa un avance del 70% en ese sentido. 155 circuitos de media tensión, esos son los que se fueron, los que se vieron afectados, hay un avance del 51%, ya se restablecieron 61% y restan 60% por restablecer. De 66 torres, estructuras colapsadas en líneas de 230 kilovolts, pues se encuentra en estas torres, no se pueden sustituir en este momento. Y lo que hay que hacer, Joaquín, es poner estructuras provisionales para efecto de poder enlazar las líneas y llevar la electricidad hacia donde tiene que llegar. Son estructuras, insisto, provisionales y una vez que ya esté establecido el flujo eléctrico de manera normal, en lo que le llaman la reconstrucción, los técnicos de la CFE sustituirán estos por las torres que quedarán de manera definitiva. De 105 estructuras, también colapsadas, pero estas en líneas de 115, es decir, un poco menor el voltaje que llevan, se encuentran restablecidas el 25% de ellas, quedan 80 por restablecer. De los postes dañados, que fueron más de 10 mil, fueron 10 mil 300 postes dañados, se lleva un avance del 35% y hay 6 mil 705 en proceso. Esto, de alguna manera, nos permite dimensionar, Joaquín, la gravedad que sufrió el sistema eléctrico allá en Guerrero y, bueno, también dimensionar la capacidad técnica y humana que tiene la CFE para restablecer esto en apenas unos cuantos días después del dramático evento meteorológico que se presentó, Joaquín. Sí, mira, yo recuerdo, Luis, que cuando el Catrina estuvieron meses sin luz, Allano Berleanzo, meses, y yo siempre he reconocido el trabajo porque los he visto, ¿sí?, en todos estos huracanes que profesionalmente me ha tocado cubrir, que son los primeros esas torres de hierro convertidas en charamusca por la fuerza de los vientos, y los he visto colgarse en medio del temporal, volar en medio del temporal, soltarse por cuerdas en medio del temporal, el personal de la CFE, y te quiero decir, llega esta noche, habrá el 100% de luz en el puerto de Acapulco, ¿de dónde a dónde? En todo lo que tiene que ver la zona, digamos, metropolitana y la zona conurbada de Acapulco, digamos, de pie de la cuesta a Punta Diamante, y es importante destacar algo, Joaquín, estamos hablando de restablecer el 100% de la estructura eléctrica tal y como estaba antes del impacto del huracán. Ojo, porque lo que hay que establecer es que habrá algunas zonas o algunos edificios, algunos condominios que no tengan luz, y es porque no tienen la capacidad de recibirlo. Hay que decirlo, hay edificios enteros que presentan un serio daño en su cableado interno. La CFE puede llevar la electricidad hasta el último transformador que va a poner, insisto, como estaba antes del impacto del huracán, pero no son capaces estos edificios de recibir esa energía, porque la gente puede decir, ¿por qué la CFE miente diciendo que ya está al 100% y estoy viendo un edificio apagado, o estoy viendo que hay una estación de gasolinería que no está apagada? Y es porque no hay, o los postes, que son propiedad de las gasolineras o de los edificios, y que no tienen, insisto, esa capacidad de recibirlo. Es importante que esto se sepa, porque de pronto puede generarse desinformación en ese sentido. ¿Esto va a llegar, por ejemplo, al Coloso y a Ciudad Colosio, y atrás a Ciudad Renacimiento? ¿Van a tener luz? Es correcto, es correcto, van a tener luz, como la han tenido ya estas comunidades y estas poblaciones aledañas, como lo fue Punta Diamante, como el Papagayo, como el Quemado, como Pie de la Cuesta, etcétera, ¿no? Estas, que también se vieron severamente dañadas, en la medida que se iba restableciendo el suministro de energía eléctrica, evidentemente las poblaciones estaban viendo beneficiadas por nuevamente tener el flujo eléctrico, y así sucederá en las colonias también del centro de Acapulco. Venga, Luis, ¿volvemos a hablar mañana para ver los avances? Claro que sí, yo estoy a tus órdenes tantas veces sea necesario, Joaquín. Gracias, muchas gracias, Luis. Al contrario. Creo que de las informaciones más claras que estamos recibiendo. Gracias. Gracias a ti, Joaquín. Luis Bravo Navarro, Coordinador de Comunicación Corporativa de la CFE.